... ...pasar de la cama a la silla de ruedas. Entramos a la habitación y saludamos a la vez que acercamos la silla... ...colocándola a un lado de la cama. Informamos a la persona de lo que vamos a hacer... ...dando argumentos que le motiven y convenzan de la necesidad de la acción. Mientras, frenamos y quitamos los sujetapiés de la silla... ...dejando las ruedas pequeñas alineadas. Sentarle en el canto de la cama... ...pidiéndole su colaboración... ...para que se acerque al lateral de la cama o hacerlo nosotros. Realizamos la maniobra si es necesario de la siguiente manera... ...con una mano bajo su espalda y otra debajo de las rodillas. Colocamos nuestros pies separados... ...y con un movimiento le ayudamos a que gire y se siente en el borde de la cama. Le felicitamos por su ayuda y le damos un poco de tiempo en esta posición... ...para que no se maree... ...mientras, podemos aprovechar para calzarla. Flexionamos las piernas y bloqueamos la suya con nuestra pierna y pie. Rodeamos su cuerpo con nuestros brazos... ...haciendo presa en el cinturón, si lo hay. Hacerlo pivotar sobre el pie que tenemos fijado... ...y sentarlo utilizando el contrapeso de nuestro cuerpo. Si no queda bien sentado, corregimos la posición. Antes de marcharnos de la habitación... ...le acomodamos y le preguntamos qué tal se encuentra. Para cuidar mejor, recuerda... ...mantener la espalda recta. Flexionar las piernas. Separar los pies y colocar uno en la dirección del movimiento. Usar nuestro cuerpo como contrapeso. Utilizar apoyos que faciliten el esfuerzo de los dos.